La Monatía La Monarquía está justificada en la Constitución como garante de la unidad del Estado y su función consiste en moderar el funcionamiento de las instituciones. Si resulta que no hace nada, pues no va a ser el primer rey huelguista de la historia, no, va a ser el segundo. Porque el primero, don Amadeo de Saboya, abandonó el trono de España cuando se dio cuenta de que no podía reinar en el siglo XIX, y fue calificado por Federico Engels como el primer rey huelguista de la historia. Este será el segundo. ¿Se parece un poco lo de Cuba a lo de Cataluña? ¿Lo de la isla de Cuba, esa lucha por la independencia de Cuba? Se parece mucho incluso a nivel simbólico. La bandera estelada que representa la bandera independentista catalana está copiada de la bandera cubana. Y la bandera cubana es la bandera del ejército Bambí, que es el ejército de la libertad de Cuba frente a España. De forma que hay una continuidad en la liberación frente a España, Cuba, Cataluña. La represión más cruel del interior español fue en Cuba, que esas, las torturas, la brutalidad, los fusilamientos, las... Sí. Yo no sé si allí se practicaron, por ejemplo, las primeras, los campos de concentración, llamadas aldeas de concentración, que puso en práctica el general Bailer. Pero no sé. La historia de España está en la acumulación de atrocidades, que es difícil decir con altura mayor, porque si usted me dice que lo de Cuba, pues ciertamente eso es muy importante, pero es que se deja usted a franco. Y eso fue que yo. O sea que tú estás decidido a votar. Bueno, yo estoy decidido a acompañar a mis amigos que votan, porque yo no, estando padronado aquí, no puedo votar. ¿No es un cómplice de la sedición? Yo le llamaría solidario, más que cómplice. Las gentes que están en una mesa de votación van a tener multas. ¿Es verdad? Eso no es verdad. Es una de las amenazas que sueltan para asustar. No se puede multar a las gentes que están ocupando las mesas electorales con pleno derecho de hacerlo. A los titulares no se puede multar. ¿Ese es el miedo? Es la amenaza, la amenaza. La amenaza de si haces, si cumples, si votas, si te conviertes en un demócrata, pues te espera mucho. ¿Cómo estamos? Muy bien. Aquí haciendo piña para que mañana podamos ejercer nuestro derecho. Estamos velando armas. Velando armas. Para que no vengan con otras armas a echarnos. Las nuestras, ya ves, la diversión, la gente, los hijos, los padres y todo el mundo aquí. Porque se supone que tienen que venir a cerrar esto, ¿tú crees? Por eso estamos aquí, para que no cierren. Para que no tengamos que volver a abrir. Se supone. Se supone. Se supone. Pero bueno, esperemos que no. No que no se olviden de La Palma, que es pequeño y puede ser que alguien se olvide, sino que se olviden de todas las zonas de aquí, Cataluña, para que no vayan a ningún sitio. ¿Hay tantos efectivos como para hacerlo? ¿Tú crees? Hombre, hay dos mil mesas y pico, me parece. Y hay colegios electorales. Y podría ser que hubiera suficiente gente como para enviar un par de agentes a cada colegio electoral. Pero bueno, también ya veremos. Ya veremos. ¿Es la única manera de cerrarlo? Es la única manera de cerrarlo. Si nosotros abandonamos el barco, se pueden cerrar. Si nosotros nos mantenemos aquí, será más difícil para ellos. Si nos mantenemos aquí, sentados y que nos tengan que levantar para precintar el espacio, les va a costar más. Resistencia civil. Resistencia civil y pacífica. Y con una sonrisa siempre. Es la revolución de las sonrisas. Esa es la determinación del pueblo. Esta es la determinación del pueblo. Sí, sí. Para eso lucharemos y para eso estaremos aquí. Si no podemos aguantarlo, pues nada, el esfuerzo habrá estado y yo pienso que habremos ganado. No quizá un referéndum, pero sí el esfuerzo de todo un pueblo luchando por un objetivo que es tan simple como poder votar. Es simplemente que nos dejen votar. Creemos que Cataluña tiene capacidad y tiene carácter y tiene personalidad como para conseguir este objetivo. ¿Eres alcalde de qué pueblo? De La Palma de Cervello. ¿Ah, sí? Sí, soy alcalde de este pueblo y uno de mis objetivos fue facilitar que la gente de La Palma pudiera votar hoy, porque ya estamos en 1 de octubre, hoy pudiera votar por el referéndum de independencia. Y para eso estamos. ¿Tú eres la autoridad? Yo soy la autoridad de La Palma. ¿Tú mandas sobre la policía? Ah, sí, sí, porque teóricamente soy el jefe de la policía. Lo que pasa es que la policía también tiene unas competencias como policía judicial y aquí eso es donde hay un poco de duda. Es decir, la policía municipal tiene que defender los intereses y la convivencia del pueblo. Por otra parte, tiene añadido esta responsabilidad de hacer cumplir las instrucciones judiciales y aquí es donde habrá un poco de conflicto. Tendrán que anteponer, hacer cumplir órdenes e instrucciones judiciales al mantenimiento del orden y de la convivencia en el pueblo. Y ahí estamos, luchando para ello. Ramón, ¿dónde estamos? Estamos en el Polideportivo de... ¿Cómo se llama? La Palma de Cervelló. La Palma de Cervelló. La Palma de Cervelló. Nada menos. Estaba la gente aquí reunida. Padres, padres, madres de los alumnos del instituto, vecinos del lugar, gente que pasa por la calle y nosotros que nos hemos sumado a esto. ¿Es la única manera de mantener esto abierto? Es la única manera de mantener abierto porque si dejamos que cierren, entonces mañana no se abre. Y claro, queremos que esto esté abierto mañana cuando sea la hora de empezar a votar. ¿Quién le va a quitar la llave? ¿Cómo lo van a sellar esto? ¿Cómo se sella esto? No se puede sellar porque la llave la tenemos nosotros. Está aquí la llave. ¡Mírala! ¡Mírala! Llega pero llega una persona y dice, cierren esto. Bueno, pero no se puede porque las llaves las tenemos nosotros. Están desobedeciendo una orden judicial. No, porque la orden no se dirige a nosotros, se dirige a la policía. La policía es la que tiene que cerrar esto, pero no puede cerrar porque no tiene las llaves. Y tampoco puede precintar. Es una desgracia. ¿Eso va a suceder en todos los colegios? Está sucediendo en todos los colegios donde va a haber mesas electorales. Hay un problema. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y quién lo tiene? España. Pero España es maestra en no resolver los problemas y dejar que se pudran. Esto no se había planteado. ¿Cuándo? Desde la gente. Esto es nuevo, esto es... Esto no se lo habían planteado los que están... ¿Quién? En las Fuerzas Armadas. Que no se habían planteado el que... En las Guardias Civiles. Pues que esto iba a suceder. No, claro. Ellos pensaron que bastaba con que dijeran... El referéndum está prohibido para que todo el mundo se fuera a su casa y no hubiera referéndum. Pero da la casualidad que la gente no obedece. Cachis en diez. Ya se lo había dicho el señor Trump al señor Rajoy. Ya se lo había dicho. Cuando el señor Rajoy... El señor Trump dijo... Los catalanes están siempre deseando votar. El señor Rajoy dice que no les va a dejar. Pero yo creo que los catalanes no van a hacerle caso. Pues eso está clarísimo. No le van a hacer caso. Es el derecho de un pueblo a decidir su futuro. Por supuesto. Pero no es... España tendrá que hacer algo. España. Sí, bueno. Eso es un asunto suyo. La fuerza. No se atreven a emplearla. Tienen una cantidad imprecisa de policías en unos barcos en el puerto. Oscilan entre 6.000 y 10.000. Pero tienen los ojos del mundo puestos encima. Y no creo que se atrevan a emplearlos como agresores. Estamos hablando de los derechos humanos que... Se dio una falta imperdonable. Estamos hablando de más cosas. Estamos hablando de los derechos humanos. De los derechos civiles. De los derechos políticos. Estamos hablando del derecho del sufragio. Estamos hablando de la dignidad de las personas. Estamos hablando de muchas cosas. Porque el derecho al voto... Es una defensa del derecho al voto. ¿Tú crees que en España hay una democracia real? No. Ni siquiera ficticia. No hay democracia. La cuestión es que no es una democracia porque además no es un estado de derecho. ¿Qué es lo más importante? Porque si fuera un estado de derecho... El carácter democrático vendría dado. El carácter democrático vendría dado. Pero es que no es un estado de derecho. El estado de derecho significa que nadie está por encima de la ley. Y que la ley es igual para todos. Y que se respetan los derechos de todos. Y a partir de ahí luego viene la democracia. Que la gente vota, que no vota, etc. Esa España no es un estado de derecho. Primero, hay ciudadanos por encima de la ley. El rey está por encima de la ley. Eso está ya en la Constitución. Pero es que además los gobernantes, que son un partido de corruptos, literalmente sospechosos de haber cometido todos y cada uno de los delitos del Código Penal, están también por encima de la ley. De hecho, aunque no sea de derecho, pero de hecho, fíjese, tiene 700 imputados, 700 imputados en procesos penales por ladrones. Eso es único en el mundo. No conozco ningún país del mundo en el que haya un gobierno sostenido por un partido que tiene 700 imputados en procesos penales. Bueno, pues ¿qué sucede? Pues que el partido del gobierno hace todo lo posible para que estos impulsados no sean juzgados. Si son juzgados, que no sean condenados. Y si son condenados, los indultan. ¿Qué tiene que ver eso con un estado de derecho? Nada. Entonces, si no es un estado de derecho, luego tampoco es una democracia. Hay muchos pueblos de Europa que quieren también un proceso de autodexerminación, ¿no? Que se lo trabajen. Y eso sería un ejemplo muy malo, ¿no? O muy bueno, según como os mire, ¿no? Para la estabilidad de Europa, ¿no? La estabilidad de Europa no está en peligro. Nunca ha estado en peligro la estabilidad de Europa. Europa es un continente estable, aunque las fronteras cambian cada X tiempo. Los estados aparecen y desaparecen. Hay reinos que se convierten en república, repúblicas que se convierten en reinos. Europa es un continente vivo, en efervescencia permanente, donde oponerse a los cambios es ridículo, porque es un continente en perpetuo cambio. ¿Y estabilidad absoluta? ¿Qué tiene que ver la estabilidad con la duración en el poder de unas u otras formas de gobierno? Por ejemplo, Colombia es un país muy inestable. Sin embargo, no ha cambiado de régimen jamás. La misma república, los mismos partidos, yo creo que casi los mismos presidentes. Y es un país muy inestable. Italia era un país, era y es, un país en el que la duración media de los gobiernos no llegaba al año. Ocho meses, nueve meses, y es un país muy estable. Ha cambiado radicalmente de sistema político y no le ha hecho falta cambiar de constitución. Lo que tiene que ver es el sentido común. ¿Pero tú crees que la monarquía se sostiene por qué? Yo creo que se sostiene por una razón pragmática, que los países que lo tienen, básicamente los países nórdicos, Inglaterra y algún otro lugar como Holanda o Luxemburgo, el cálculo que hacen es lo siguiente, nos ha ido bien con la monarquía, ¿para qué vamos a cambiar? Ese es el cálculo, un cálculo pragmático. La monarquía no se ha funcionado, el país avanza, son estados de bienestar, son democracias sin duda alguna, el rey es un figurón de adorno, pues bueno, no molesta, pues ahí está. Eso es lo que han intentado hacer con España, una monarquía que no moleste. Pero es que claro, en España la monarquía molesta no por lo que se llama, sino por dónde viene. Don Juan, el padre de Juan Carlos, dijo que no podía mezclar la monarquía con el franquismo, eso lo dijo Juan Juan. Sí. Dijo a mí, no puedes mezclar y Juan Carlos no hizo caso. Ya. ¿Tú crees que eso es verdad, que Juan Carlos no hizo caso y después no...? Es que lo que creo que no fue verdad fue lo de que le dijo eso a su hijo, ¿sabes? Porque consta, porque está por escrito y tenemos documento, que cuando el delincuente Francisco Franco se sublevó contra el gobierno legítimo e inició una guerra civil, don Juan le mandó una carta que conservamos ofreciéndose voluntario a luchar en sus filas. De forma que lo que ese hombre haya hablado sobre Franco carece de interés. ¿El papel de los inmigrantes y lo ve muy tibio en el proceso de ser independentistas o no creo que van por el lado de la indiferencia? La mayoría de los inmigrantes tienen cosas muy importantes que hay que pensar, que es su aventura personal, su vida, su familia, y lo más probable es que sea mayoritaria la indiferencia. Pero en los que no son mayoritaria la indiferencia son independentistas. Sobre todo los latinoamericanos. Yo he visto muchos latinoamericanos en actos públicos de organizaciones independentistas. Había peruanos, colombianos, bolivianos, y bolivianas y colombianas, con sus trajes típicos, favorables a la independencia. Bueno, ellos son republicanos también, se supone que son republicanos. Claro. Y además calculan, y tienen bastante razón, que en una Cataluña independiente vivirán mejor. Pero eso de república, ¿tú crees que eso se lo va a tragar a España? No. ¿Una república catalana? Bueno, tendrá que tragar lo que haya. Pero no, lo de la república no, porque claro, les obligaría a ellos a hacer lo mismo. Y no se atreven. Ahora, si tú comparas una comunidad como la de Murcia con Cataluña, ¿tienen mismos derechos? ¿O tú crees que deben tener los mismos derechos? Por supuesto, yo creo que deben tener todos los mismos derechos. Lo que sucede es que el derecho de Cataluña está sostenido en una condición de nación catalana que viene afirmada por una lengua peculiar, una cultura peculiar, una tradición peculiar y largos siglos de historia luchando por su derecho. Es más, te diré, aunque Cataluña ha sido absorbida por España y literalmente conquistada, conserva muchas de sus peculiaridades. Por ejemplo, el derecho civil. La vida civil en Cataluña se organiza con un código de derecho civil que no es el español. Hombre, si hay una manifestación de peculiaridad es el derecho civil, que es lo que regula los matrimonios, las sucesiones, las herencias. Claro, y eso en Murcia no lo hay. Si los murcianos dicen que son una nación y están dispuestos a luchar por ello y a estar 300 años así y se inventan una lengua y además tienen un derecho civil, pues si no, no. Ahora, por principio, todos los pueblos tienen los mismos derechos. ¿Y dónde está el nacionalismo español, entonces? En este momento en la calle llevan todo el día dando la tabarra en todas las ciudades de España. Los fascistas, brazos en alto, con las banderas de Franco. Pero decían que aquí no había partido de ultraderecha en España. No, sí, estaba el gobierno. En Francia, por ejemplo, se admiraba... No, en Francia está la oposición. Pero no, pero dice que en Francia se admiraba porque en España no hay un frente nacional. Eso decían aquí en Francia. Dicen, hoy en España, qué maravilloso, no hay frente nacional. No, está en el gobierno. Claro. Ahora mismo se ha desenmascarado. Bueno, lleva una temporada. Tengamos en cuenta que el partido del gobierno lo fundó un ministro de Franco. O sea, que es un partido franquista. ¿A usted le quita el sueño la unidad de España? No. A estas alturas no. No lo tengo muy claro. Sí, sí, a estas alturas ya no lo tengo muy claro. Parece que es una preocupación, ¿no? De mucha gente. Bueno, sí. Supongo que por... Se van a decir que en unas tres cuartas partes del país sí es una preocupación. Para mí no. Yo lo veo muy claro que es un día histórico. Y que esto va a producir cambios, ¿no? Espero que sea para bien, también para la otra parte, ¿no? Esto es lo que más mal nos sabe, ¿no? ¿Usted tiene odio? No. ¿Con lo que ha pasado? No, no, no. ¿Con la Guardia Civil, la policía, las declaraciones que ha habido en España del catalán insolidario? No, me sabe mal por ellos. Me sabe mal por ellos que los han hecho venir aquí a cumplir una misión con engaños, como si aquí hubiera una guerra y aquí ha habido manifestaciones pacíficas de millones de personas y no ha pasado nada. No un año. ¿Tú no tiene rencón? No, ninguno. Al contrario. Si yo si pudiera arreglarlo sin tener que separarnos, firmaría ahora mismo. Pero claro, hay que entender que somos diferentes y lo que hay que hacer es unificar todas estas diferencias, ¿no? Esto es lo que hace un pueblo grande. Pero tú te vas a sentar con personas que te insultan, que te llaman bastardos, Bueno, yo pienso que el que insulta es porque no tiene más conocimiento. Bueno, lo siento por ellos, porque llamar bastardos a un pueblo entero es... Exactamente. Pueden llamar a una persona, por que lo sepan, pero a un pueblo entero, o a una nación, a un tipo de gente, a una comunidad. ¿Cómo pueden venerar las relaciones de los pueblos de esta manera? Por los medios de información. Estamos siempre lo de siempre, pero bueno. Sal fuera de Cataluña e intenta ver los medios de comunicación que tiene toda la gente y están viendo Televisión Española. En un país como este, que somos tan diferentes, que hay diferencias, pues claro, si quieres todo esto unificarlo, tienes que entender la diferencia de cada uno. Pero entre las diferencias puedes encontrar una unión para seguir adelante. Pero claro, si uno quiere imponer su particularidad sobre las otras... No, ¿por qué? Es que es muy difícil aquí en Cataluña ser español, ¿eh? No es que no querramos, pero es que es difícil, nos lo ponen difícil. No, pues no es que es difícil. No, pues tal. Vamos. Sí. Vamos. 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 El salón va, ella es más ampla y más gran. Tens de ser que está podrida, es que si es que está mal. De copse la osa motiva, torna a amar y el seu cao. El gabinete de crisis en la Moncloa en este momento, ¿no? ¿Hay? Hay gabinete de crisis. ¿A esta hora de la mañana han conseguido levantarlos a todos con lo vaos que son? Santo cielo, esto debe ser muy grave, ¿eh? Porque estos no dan palo al agua, o sea que si están reunidos antes de desayunar, es que ven que les vuela la cabeza. ¿Y tú crees que han dormido anoche las autoridades? No sé lo que hacen por las noches, sé lo que hacen por el día, que es normalmente robar. Por las noches no sé. A ellos les quita el sueño. ¿El qué? ¿El motín de Cataluña, no? Yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Ya Rajoy dijo que él no estaba dispuesto a pasar a la historia como el hombre que había presidido la delegación de España. Y es justo que, claro, no se da cuenta de que cada vez que dice una cosa sucede la contraria. Claro, es así, dice, no, el referéndum no se producirá y se produce. No, esto no va a pasar, y pasa. Por lo tanto, si quiere que algo no pase, debiera decir que va a pasar. Pero no le llega a la cabeza para eso. Es necesario tener un poco más de neuronas. Estamos aquí todo el mundo, ¿no? Sí. Perfecto. Para impedir la entrada. Sí, sí. De acuerdo. Todavía no hay urnas. Todavía no hay urnas. Es que todavía no se ha cerrado, no se ha constituido la mesa. Y luego aparecerán. Pues cuando se abran las puertas de nuevo, las urnas se habrán materializado. Y las papeletas. Porque ¿de qué le sirven a usted unas urnas, caballero, si no tiene usted papeletas? Pero irregularizadas. Nada de cada uno una papeleta así, como quiere, de su casa, un trozo de periódico, no, no, no. Han decomisado millones, dicen que han decomisado millones. Sí, sí. Se ha visto una cosa. Todos los estados del mundo hacen estadísticas de crímenes y delincuencias. Que normalmente presenta el fiscal general de la república una vez al año. Todo el mundo sabe que en esas estadísticas el fiscal dice número de homicidios producidos en el año pasado. Dicen X. Número de atentados contra la propiedad de las... Y. Y todo el mundo sabe que esa X y esa Y son normalmente el 10% de lo que se produce. Es decir, que si han detectado mil homicidios, pues resulta que había 10.000. Y con las papeletas pasa lo mismo. ¿Han decomisado 5 millones? Pues porque habrá 50. Claro. Esa es la cuestión. En todo caso yo he visto una máquina, está en Twitter un vídeo, de una máquina de impresora ultramoderna, gigantesca, escupiendo papeletas a toda pastilla, funcionando día y noche. Así que la Guardia Civil tiene algo de trabajo. Eso es algo clandestino. Es un delito. Entiendo que sí, 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 claro, naturalmente. Un delito terrible, un delito... Da usted a saber, además, cómo se han hecho con la máquina. A lo mejor han saltado un camino, son highway, robas. Cabe esperarse todo de los independentistas. Luego vendrá la judicialización de todos estos delincuentes, como dicen ellos. ¿Es verdad? No lo sé, porque depende de la cantidad de gente a la que imputen. Pero si imputan, por ejemplo, a dos millones de personas, pues van a tener que hacer un juicio. Van a tener que construir una sala un poco grande, para que comparezcan dos millones de personas a prestar declaración. No lo sé, depende del número de imputados. Pero ya hay 700 alcaldes que tienen que declarar, ¿no? Sí, además me he molestado en hacer el cálculo. Vamos a ver, suponiendo que una declaración de un alcalde dure, pongamos por caso, media hora, y que vayan a seis alcaldes por día, siete. Siete alcaldes por día, pues son tres horas y media de declaración. Siete alcaldes por día haría necesarios unos 100 días para terminar la declaración de los alcaldes, que son unos tres meses. A esa velocidad cabe calcular cuánto duraría un proceso que tuviera, por ejemplo, un millón de imputados. Todos compuables del delito de haber votado en un recién de un i-le-gal. ¿Ha comprendido usted, señor reportero? Ayer gritaba la manifestación españolista Puigdemont a prisión. Mañana dice que mañana lo van a meter en prisión a Puigdemont. Bueno, pues tendría suerte Puigdemont, porque además decían más a la cámara de gas. Eso todavía es peor, porque de ahí no se sale. De la prisión, bueno. De 8 a dos quarts de 9 s'havien de presentar aquí les persones nomenades per ser vocals i president de les distintas taules. ¿Vale? Hi ha una diferència que és que el cens és universal. Això vol dir que tothom pot votar a qualsevol de les dues taules que hi ha, perquè el cens és universal. Cens universal també vol dir que si algú avui no arriba, si algú avui no pot venir a la Palma pot anar a votar a qualsevol altre col·legi electoral de Catalunya. Si voleu fer dues files, els tres primers de les dues files... Una altra cosa que no he dit. És obligació els tres primers que van a votar a quedar-se. Però hi ha dret a l'objecció. Si algú que és el primer no vol fer-ho, no està obligat. D'acord? La llei l'obliga. Votarem! 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 Finsuckles no pocs no podem entrar! Margem-ne no hi pots! Votarem! T'ho fem... Quina nooit s'hi ha! O sigui, els tres primers que passin i està! Si i així ens podrem a tancar... T'ho passos aquí i t'ho carres a taula. El referéndum es la gente y la gente hará el referéndum y lo que está aquí pasando es una prueba evidente de que así es. Este referéndum lo está haciendo la gente, lo está imponiendo la gente y esto es impresionante. Esto te reconcilia con todo, esto te dice ha merecido la pena llegar hasta aquí y mira tú por dónde voy a conseguir lo que en toda mi larga vida no he conseguido, vivir en una república. Permiso, permiso, permiso. La premsa davant. Menjàvem una síl·laba i ho fèiem en castellà. Sense tot això, sense tot això i moltíssimes altres lluites no s'explica tot el que ha vingut després. Les mobilitzacions milionàries, una consulta i una votació insòlita més que milionària. Unes eleccions autonòmiques però plebiscitàries que ens han proporcionat un Parlament amb majoria absoluta independentista i un referéndum d'autodeterminació vinculant per l'1 d'octubre que ve. I ara estem a punt de culminar en aquest despre tan transcendental pel nostre futur una lluita de molts anys que no tots hauran pogut veure ni portar-hi el seu esforç ni gaudir dels seus guanyes. Montaren! 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 Muchos, 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 enidem les provocacions, enidem la il·lusió. animen a todos a ser protagonista de la historia viure la historia es muy importante hacerla es excepcional nosotros tenemos la oportunidad de hacer historia no nos pronunciamos a hacer historia preferemos la democracia votaremos y guayaremos ¡Visca la próxima! ¡Visca la próxima!